Bueno, estamos con bastante tarea desde lo sindical, tenemos varios reclamos ahí vigentes y actualmente lo que estamos trabajando es en una campaña nacional que está impulsando SADOP que tiene que ver con la equiparación de los docentes extra programáticos. Nosotros tenemos un grupo bastante importante de trabajadores docentes que se desempeñan en distintos establecimientos de todos los niveles que están encuadrados dentro de un régimen que tiene otro régimen de jubilación, de salarial, de licencias que es perjudicial y entendemos que es una situación discriminatoria. Así que bueno, estamos en una campaña por la plena equiparación de derechos de los docentes extra programáticos. ¿Qué ha pasado con el tema del aumento a los docentes? ¿Se ha pagado en tiempo y forma? No, todavía no. Esperábamos después del acuerdo que pudiera instrumentarse a la brevedad el primer tramo de aumento que era en el mes de febrero, o sea que debía haberse cobrado con el sueldo que se percibió ahora, pero ningún colegio lo ha abonado. Nosotros desde SADOP estamos reclamando a las cámaras que se expidan a la brevedad porque los docentes están aguardando esa respuesta. Lo que ha demorado todo es la firma de las actas, es una cuestión por un lado democrática, burocrática, pero ha tenido un efecto inmediato en los docentes porque esperaban cobrar ese primer tramo de aumento. Así que se espera que se cobre con el mes de marzo. Sí, con el mes de marzo seguramente se tiene que cobrar. De todas maneras, nosotros ya estamos pidiéndole a las cámaras que se expidan y transmitiéndole la preocupación porque la idea es que puedan cobrarlo cuanto antes, no tener que esperar al cobro de los saberes de marzo. También estamos con otro tipo de problemáticas que tienen que ver con la mala registración de los trabajadores, que tienen que ver con el encuadre incorrecto. Tenemos muchas dificultades en los jardines de infantes que encuadran a los docentes como docentes extra programáticos, tenemos trabajo no registrado. Así que bueno, estamos trabajando en ese sentido por la plena registración laboral y porque se encuadre a los docentes bajo el régimen que corresponde.